Y este es el mismo saborcito de Nacho Pero esta noche la meto chiquitita Voy a hablar con mi mujer Que me deje ya meterla porque se me va a picar Voy a tener que venderla Y es que yo quiero venderla porque se me va a picar Y si no la meto en casa voy a buscar otro lugar ¿Ah sí? Pero esta noche la voy a meter Porque se me está picando y se me va a echar a perder Aunque se enoje mi suegra y se enoje mi mujer Y esto es tuyo chiquitita Y de Veracruz para el mundo Nacho Montero Voy a hablar con mi mujer Que me deje ya meterla porque se me va a picar Voy a tener que venderla Y es que yo quiero venderla porque se me va a picar Y si no la meto en casa voy a buscar otro lugar Hay que meter la leña compadre hay que meter la leña Pero esta noche la voy a meter Pero esta noche la voy a meter Porque se me está picando y se me va a echar a perder Pero esta noche la voy a meter Pero esta noche la voy a meter Aunque se enoje mi suegra y se enoje mi mujer Y llegó el sabor Para bailar y gozar Esta es la descarga musical Pero esta noche la voy a meter Pero esta noche la voy a meter Porque se me está picando y se me va a echar a perder Pero esta noche la voy a meter Aunque se enoje mi suegra y se enoje mi mujer Llamar a todos los amigos que tienen su carrito Hay que meterlo porque si no se va a picar Oye loco Porque se me está picando y se me va a echar a perder Pero esta noche la voy a meter Aunque se enoje mi suegra y se enoje mi mujer Y creo que mejor me voy A meterla Adiós